Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre una hierba que se ha utilizado durante miles de años, tanto en la medicina tradicional como en la cocina de muchos países. Estamos hablando de la cúrcuma, una raíz de color amarillo intenso que es conocida por sus beneficios para la salud y sus propiedades medicinales. En este video vamos a explorar en detalle los beneficios y propiedades medicinales de la cúrcuma y cómo se puede incorporar en nuestra dieta diaria para mejorar nuestra salud. Así que si quieres conocer más sobre esta fascinante hierba, quédate hasta el final, pero antes suscríbete a nuestro canal y dale like al video. La cúrcuma es una planta perenne que pertenece a la familia del jengibre, conocida por su raíz de color naranja amarillento y sabor ligeramente amargo. Es originaria del subcontinente indio y del sureste asiático, donde ha sido utilizada como especia y hierba medicinal durante miles de años. La cúrcuma se cultiva principalmente en India, Indonesia, China y otros países del sureste asiático y ha sido utilizada tradicionalmente en la medicina ayurvédica y la medicina china para tratar una variedad de dolencias. En la cocina, la cúrcuma se utiliza comúnmente como un condimento en varios platos. Beneficios y propiedades medicinales de la cúrcuma Posee propiedades antiinflamatorias. La curcumina es el principal compuesto activo en la cúrcuma y se ha demostrado que tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Estas propiedades pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, lo que lo convierte en un posible tratamiento para enfermedades inflamatorias como la artritis y la enfermedad inflamatoria del intestino. La curcumina también puede ser útil en la reducción del dolor y la inflamación asociados con lecciones musculares y otras condiciones. Tiene efectos en la salud del corazón. La curcumina puede ser beneficiosa para la salud del corazón debido a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. La curcumina puede reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre, disminuyendo así el riesgo de enfermedades cardíacas. También puede mejorar la función endotelial, que es importante para mantener la salud del corazón y de los vasos sanguíneos. Tiene efectos sobre la salud del cerebro. La curcumina puede mejorar la función cerebral y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de la curcumina pueden proteger las células cerebrales del estrés oxidativo y la inflamación. También puede aumentar los niveles de factor neurotrófico derivado del cerebro, una proteína importante para el crecimiento y la supervivencia de las células cerebrales. Posee propiedades digestivas. La cúrcuma puede ayudar a mejorar la digestión y aliviar los síntomas de la dispexia, como la acidez estomacal y la hinchazón. La curcumina puede estimular la producción de bilis y enzimas pancreativas, lo que ayuda a descomponer los alimentos y absorber los nutrientes. También puede reducir la inflamación en el tracto gastrointestinal, lo que puede aliviar la irritación y mejorar la función digestiva. Mejora la salud de la piel. La curcumina puede ayudar a reducir el acné y mejorar la salud de la piel. Se ha demostrado que la curcumina tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, lo que puede ayudar a reducir la inflamación y el enrojecimiento asociados con el acné. Mejora la salud del hígado. Protege el hígado y mejora su función. La curcumina puede estimular la producción de la bilis y reducir la inflamación en el hígado, lo que puede mejorar su capacidad para desintoxicar el cuerpo y reducir el riesgo de enfermedades hepáticas. Mejora la salud respiratoria. La curcumina tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a aliviar los síntomas del asma y otras afecciones respiratorias. También puede mejorar la función pulmonar y reducir la inflamación en los pulmones. La curcuma se puede consumir de diversas formas para aprovechar sus beneficios para la salud. Algunas de las formas más comunes de consumirla son en polvo. Se puede agregar a los alimentos como condimento, en salsas, sopas, guisos, arroz y otros platos para agregar sabor y color. Se recomienda agregar una pequeña cantidad de cúrcuma en polvo a la comida para empezar y aumentar la cantidad gradualmente para evitar su sabor abrumador. Se puede consumir en suplementos como cápsulas o comprimidos que contienen extractos de cúrcuma o curcumina. Los suplementos se pueden encontrar en tiendas de alimentos saludables, farmacias y en línea. Se puede consumir en forma de té. Es una bebida caliente y reconfortante. Se recomienda mezclar una cucharadita de cúrcuma en polvo con agua caliente y agregar miel o limón. Se puede consumir en leche dorada. Es una bebida de cúrcuma popular en la medicina ayurvédica que se hace con leche caliente, cúrcuma en polvo, jengibre, canela y pimienta negra. Se recomienda beberla antes de acostarse para ayudar a calmar y relajar el cuerpo. En conclusión, la cúrcuma es una hierba poderosa que ofrece una amplia variedad de beneficios para la salud. Desde su capacidad para reducir la inflamación y mejorar la función cerebral, hasta su potencial para proteger el corazón y combatir enfermedades crónicas. La cúrcuma es un alimento que deberíamos considerar e incluir en nuestra dieta diaria. Ahora quiero saber si has probado la cúrcuma antes y cómo las incorporas en tu dieta diaria. Déjame saber en los comentarios y hasta la próxima.